Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver hoy otro libro de Murray Schaller llamado Táctica de ajedrez para niños. Hoy lo empezamos. Vamos a ver cuatro problemas previos. Este es el primero. Juegan blancas y ganan. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí las blancas, bueno, más que ganar, perdón, lo que hacen las blancas básicamente es conseguir empatar, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues después de este torre c8, atraemos a la dama a c8 y después de eso, caballo e7 y trae rey f7, caballo por c8. Si después de torre c8 hicieran dama f8, por ejemplo, pues capturaríamos, ¿no? Y quedaríamos igual con la pieza, rey y caballo son tablas contra rey, ¿no? Y vamos al siguiente ejemplo. En esa posición, ahora sí, juega el negro y gana. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí las negras tienen un recurso bastante bueno. Siempre que en este tipo de finales el rey blanco no se ponga en la casilla g2 o h2, pues tiene este problema táctico que es jugar torre h1, habilitamos la casilla a1 apoyada para poner el peón y cuando la torre se come al peón tenemos la encilada con torre h2, ¿no? Si rey f3, pues torre por a2 y estamos ganando la partida, ¿no? Por tener la torre. Si hiciesen rey g2 en este caso, pues coronamos, ¿no? No tiene más. Torre por a1, torre por a1 y también tenemos lo mismo. Ya vamos al siguiente ejemplo. En esta posición es un poquito más complicada de ver. Juega el blanco y gana. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de blancas hace un sacrificio con caballo por d5, ¿no? Parece un poco extraño, pero ya veréis que tras c por d5 hay un problema. Hay algo que hacer. ¿Qué harían ahora las blancas? Si no lo habéis visto, pausad el vídeo de nuevo y pensad. Pues bien, aquí el blanco consigue capturar la dama adversaria con alfil c7. Tras dama por, pues dama por y hemos ganado la dama. Siguiente posición. En este caso juega las blancas y ganan. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el blanco tiene algo, bueno, no sé si es muy evidente, ¿no? Y es la jugada caballo por e5. Si en este caso hicieran d por e5, pues dama por h5. Y aquí alguien da hombre, pero ahora recuperan tranquilamente el peón. Sí, pero bueno, tras dama por e5 estamos en otro peón. Pero bueno, existe alfil d6. Bueno, tenemos dama d4 y aquí el negro puede hacer dama de 5. Bueno, si os fijáis, bueno, el blanco se ha quedado con un peón de más, ¿no? Aquí no serviría, ¿qué pasa si alfil h2, rey por, dama por, no serviría por una jugada muy buena? Si no lo habéis visto, pausad el vídeo y pensad. El blanco tiene aquí una descubierta muy interesante. Pues bien, aquí el blanco tiene una jugada muy buena que es alfil h6. Y estamos amenazando dama en g7 y a la dama en f1. Tras g por h6, torre por f1. Y si aquí nos hubieran comido, evidentemente, ¿no? Si captura la torre, pues damos mate, ¿no? No tiene más. ¿Qué más? ¿Alguien habrá pensado al inicio de la posición? Oye, que vas a ser alfil g5. Bueno, pues si alfil g5, alfil por, caballo por y alfil por d1. O sea, no se puede pensar que no podemos, tenemos que ir con cuidado, ¿no? Tras caballo por e5, si d por e5, hemos puesto, ¿no? ¿Qué pasa si alfil por d1 directamente? Pues tenemos caballo por d7 y estamos amenazando la torre y estamos amenazando el alfil. ¿Y qué pasa si tras caballo por e5 hacen dama por h3? Que sería otra idea interesante. Bueno, aquí tenemos g por h3, entre alfil por d1, caballo por c6 y estamos tocando de nuevo los dos alfiles. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo.